¡Hola! Hermosa y linda mañanita para todos. Me da un gusto enorme que estés nuevamente por aquí. El día de hoy vamos a hablar de un cuento hermoso. Me encanta, porque este tiene que ver con un evento de la vida real. Es decir, que este personaje sí existió. ¿Quieres conocer al gorila Copito de Nieve? ¿Sí? ¿Te atreves a conocer este nuevo libro? Bueno. El título del libro es Copito de Nieve. Descubre los colores. Hace muchísimos años, llegó al zoológico de Barcelona una caja procedente de África, de la cual salió un pequeño gorila blanco, como la nieve, el único gorila blanco del mundo. Copito de Nieve rápidamente se convirtió en el gorila más famoso y querido por los niños. El libro que tienen en sus manos imagina su primera excursión, en la que Copito descubre los colores a muchos animales y a otros seres curiosos. Y acaba enamorándose de la preciosa gorila Dengue. ¿Por qué? Esa fotografía que ves ahí, él es, él es Copito de Nieve cuando era pequeño. Fue fotografiado por el doctor Jordi Sabater. Sí, él fue el descubridor de Copito. Bueno, pues aquí vamos con nuestra historia. Copito de Nieve descubre los colores de Gianni Luna Blau. El viaje en aquella caja había sido largo, muy, pero muy largo. Finalmente, la tapa se abrió. ¡Mira! Parece un copito de nieve, exclamó alguien. Soy de color blanco, pero no soy un copito de nieve, pensó Copito, un poco sorprendido, y comenzó a buscar animales que fueran como él. Copito se acercó a una laguna donde se encontró con un gigantesco pájaro que se apoyaba sobre una sola pata. ¿Eres como yo? Le preguntó. No, yo soy un flamenco, le respondió el flamenco. Además, tú eres de color blanco y yo soy de color rojo. En ese instante, a lo lejos, se oyó un fuerte rugido. Copito se acercó poco a poco. El gran animal le daba miedo. ¿Eres como yo? Preguntó con timidez. No, yo soy un león. Y rugió el león con fuerza. ¡Además, tú eres de color blanco y yo soy de color naranja! Copito se encaramó rápidamente a un árbol y se sintió a salvo. De repente, notó que algo se enrollaba alrededor de su brazo. ¿Eres como yo? Le preguntó. No, yo soy una serpiente. Además, tú eres de color blanco y yo soy de color amarillo. Sí, se ola serpiente. Copito, asustado, saltó del árbol. Casi aterrizó directamente en la gigantesca boca de un animal que parecía una enorme lagartija. ¿Eres como yo? Le preguntó. No, yo soy un cocodrilo. Masculló el cocodrilo. Además, tú eres de color blanco y yo soy de color verde. Antes de abrir otra vez su gran boca, Copito ya se había escapado en un pequeño bote y bajando por el río. Llegó al mar. Algo salió del agua y le sonrió. ¿Eres como yo? Le preguntó Copito. No, yo soy un delfín. Le respondió el delfín. Además, tú eres de color blanco y yo soy de color azul. Copito montó sobre el lomo del delfín, quien lo llevó a la playa. Cuando llegó a la orilla, siguió con su olfato un agradable perfume hasta encontrarse con un ser muy delicado. Copito. No eres como yo, ¿verdad? Preguntó ya sin demasiadas esperanzas. Claro que no. Yo soy una flor. Susurró la flor. Además, tú eres de color blanco y yo soy de color violeta. Copito miró con bastante tristeza a través de unas grandes hojas. Y por fin, encontró lo que durante tanto tiempo había estado buscando. ¡Tú sí que eres como yo! exclamó con alegría. Sí, somos muy parecidos, pero tú eres un animal y yo soy un niño. Le respondió el niño. Jugaron juntos durante un buen rato. Cuando anocheció, el niño regresó a su casa y Copito se quedó otra vez solo. ¡Copito de nieve! gritó alguien. Copito se giró sorprendido. ¿Eres como yo? preguntó sin poder creer lo que veía. ¡Sí, claro! Yo soy un gorila, igual que tú, respondió la pequeña Dengue. Todos los gorilas somos de color negro. ¡Tú eres el único gorila blanco del mundo! ¡Bah! ¿A quién le importan los colores? rió Copito. Y en ese mismo instante se enamoró de la hermosa Dengue. Los dos gorilas vivieron muy felices juntos y tuvieron muchos hijos y nietos negros como el azabache, que aún hoy viven en el zoológico de Barcelona. Y, colorín colorado, el cuento de Copito de nieve en busca de los colores ha terminado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!